Pese a que el COVID-19 ha afectado el trabajo político organizativo de la oposición nicaragüense, Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, refiere que mantienen organizándose a través de Internet. El tema de la pandemia del coronavirus y las medidas de prevención necesarias, como el aislamiento social y la suspensión de actividades de reunión con determinados números de personas, ha tenido un impacto significativo en el trabajo político de la oposición. Sin embargo, este trabajo político no se detiene, se han suspendido esencialmente las reuniones presenciales, pero se mantienen mecanismos de trabajo virtual, se mantienen los mecanismos fluidos de comunicación e interacción, porque creemos que no hay tiempo para detenerse en estos momentos. Creemos que lo más adecuado es buscar otras alternativas que nos ofrece la tecnología para seguir organizándonos, para seguir en contacto, para seguir uniendo esfuerzos a nivel nacional y eso lo estamos haciendo. Recordemos que incluso la oposición tiene algún tipo de experiencia de trabajo no presencial. Durante muchos meses la oposición en Nicaragua difícilmente se pudo reunir presencialmente. Entonces para nosotros está siendo como retomar esa experiencia que ya teníamos de trabajo virtual, sobre todo porque en un primer momento ese trabajo virtual se hacía así por la represión. Y ahora estamos retomando para prevenirnos, para salvar vidas, para cuidarnos nosotros y cuidar a las demás personas. Asimismo Jerez destaca que mantienen permanente campaña exigiendo justicia y democracia a través de las redes sociales. Esta campaña es permanente, nosotros tenemos esta agenda de libertad, de justicia y democracia que ha sido permanente durante estos dos años de resistencia cívica. Vamos a continuar haciendo este tipo de acciones, vamos a continuar avanzando en la propuesta de actividades. Sabemos que ahorita probablemente no va a haber actividades presenciales, pero estamos tratando de mantener siempre una presencia muy activa a través de campañas de concientización y de información a toda la ciudadanía nicaragüense. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.